¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Venimos con una lamentable partida. Fallece el futbolista Javier Yacuzzi, ex jugador de Arsenal FC. Se sabe que el fútbol de Argentina se viste de luto tras el fallecimiento de Javier Yacuzzi. Se sabe, amigo de Noticias, que tras contraer un agresivo virus en México, así como lo escuchan, que esto la verdad a mí me tiene en investigación, ¿qué virus fue el que le dio a él en México? Se sabe que el ex lateral campeón de la Copa Sudamericana con Arsenal de Sarandi falleció a los 43 años en México, donde trabajaba como ayudante técnico de Querétaro. Se sabe que, amigos, fue un virus que contrajo muy agresivo. Se sabe que el ex futbolista, que durante su carrera se desempeñó como lateral izquierdo, defendió las camisetas de equipos como Platense, Rosario Central, Defensa e Injusticia, el Arsenal de Sarandi, donde es recordado por la obtención de la Copa Sudamericana 2007 y la Suruga Bank 2008, amigos. Se sabe, amigo de Noticias, que en la actualidad Javier trabajaba en el cuerpo técnico de los Gallos Blancos de Querétaro, donde se desempeñaba como el segundo ayudante de campo del entrenador de Mauro Guerrero. Y la verdad es que esta información está dando mucho de qué hablar en estos momentos. Son bastantes réplicas de condolencias, amigos. Repito, no se sabe cuál fue exactamente el virus que él contrajo, porque se sabe que las autoridades, los médicos, están trabajando en este caso. Si se quieren, amigos de Noticias, actualizar un poco, nada más los invito a ustedes a suscribirse a este canal y denle like a este video porque le estaré actualizando más adelante cuando traiga la información clara de esto, amigos, sobre cuál fue el virus del fallecimiento. Bueno, esta es la información que yo les tengo en este momento. Soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!